Voy a darle tres jalones al cigarrito bañado Hacen tu mas y soy power y me quite lo asustado Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones bienes de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa Cuando me visto de negro y me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuana y muy poco se acercan Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mi Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena Y aquí andamos mi serrano, metiendo la cuchara como siempre mi amigazo Soy mas mañoso que viejo, mas peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos en la sierra de Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro y lo prendí en el monte, pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mi Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena Música 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 Música